¿Qué orilla tuya soy? ¿La de la roca? ¿La del mar que en las noches impreca y te suplica? ¿Por qué vertebra báscula sos, cuerpo de mi cuerpo? Estructura, resuello, borbotón de la vida. Amor, tu noche larga se acuerda de mi sombra a lo largo de toda tu silueta araucaria. Y somos, largamente, una sola memoria de vino ronco y áspero, de padre y madre mía, cuando ya, alta la noche, se detiene un jinete y mojado de estrellas, cruza la noche y mira hacia tu llanto amor a las vertientes de tu martirizada geografía. Tumba que tumba el candombe, golpeando la resistencia, zumba que zumba la sangre, hasta que tiemble la tierra. Tumba que tumba el hierro, y se quitan las cadenas. Hay Uruguay desterrado, con las raíces afuera. Tumba que tumba el hierro, y se quitan las cadenas. Tumba que tumba el hierro, y se quitan las cadenas. la realidad, porque el día que vendrá, vendrá de adentro y de afuera, tumbos que andamos a tumbos, hasta que pare la rueda, cuando de arriba no pueda, cuando de abajo no quiera, 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 cuando de arriba no quiera, cuando de abajo no quiera, cuando de abajo no quiera, cuando de arriba no quiera, cuando de abajo no quiera, cuando de abajo no quiera. Música Ya muy al sur Conozco un cielo mayor Que la distancia Y es imposible de azul La eternidad Música Mi tierra Rinal de las colinas No se destierra De mi corazón Y va conmigo al andar La sueño Y mientras llega el día Beso su nombre Celeste y fluvia Allá en la banda oriental El santo La lluvia Que el santo No puede borrar Tu canción Que desde el pueblo que soy Sigue cantando Al otro cielo Mayor La libertad Al cielo Lunado Lunado De mi tierra Lo ciñe un río Como el mar Y el mar Una misma inmensidad Yo llevo Yo llevo Como un viento Charrua Sobre los vientos Tu nombre Uruguay Y soy Soy tu sangre Y soy tu sangre Que va El santo La lluvia El santo No puede borrar Tu canción Que desde el pueblo que soy Sigue cantando Al otro cielo Cielo Mayor La libertad La libertad La libertad La libertad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Me han cortado el galope Por el silencio La tranquera cerrada Y el viento preso Me han dejado sin la huella Que lleva al pueblo Y aunque han tapado la huella Lo mismo sueño Miren si habrá llanuras Bajo mi cielo A la huella tiranos Que es fiero el monte Que se creen Que sable y bala Van a tapar La huella del horizonte Música Porque camino lejos Me quieren rengo Me envidian el camino Yo los comprendo Yo no soy de estos pagos Yo soy de todos Porque todos los pueblos Tienen mi modo No está lejos el día Pago argentino Que hayas la huella larga De tu destino A la huella tiranos Que es fiero el monte Que se creen Que sable y bala Van a tapar La huella del horizonte Y aunque hayas la huella Tiaguanacú Puerta azul del sur En la arena duermes Por el sol Pasa la vida Que no te olvida Bajo el sol Y su voz Regreda tu pena Como un temblor de luz Vuelve de la nariz Nombrandonos Buscándonos Vuelve de la nariz Vuelve de la nariz La voz reica de América del Sur Al sur Al sur Al sur Al sur Al sur La arena sabe Ha visto el odio A ras de tierra La caída del ángel De arcilla de los runas Regazo de la muerte Guarda en su entraña todo La pala La cuchara La vasija La flecha Y ha tapado Piadosa Las calles desoladas Un siglo Tras el otro De la ciudad Primera Queda sobre el olvido Solo el umbral Vacío De la puerta Del sol Segués Música Desde el mundo de la piedra, sangre a sangre hemos crecido Tiene el viento de los signos, tiene el hueso del sonido Sombra arriba de la muerte, asombrado polvo vivo Soles, dunas, noches, días, tierra que anda por los siglos Suramérica, su nombre, sur, estrellas, sur del grito Desde el río de la plata hasta el cielo, Machu Picchu Resurrectos, memoriosos, escritura de los quibus Hemos vuelto muerte a muerte tras las naves del silicio Siempre hay hombre, flor y barro desde el fondo del martirio Ya aquí estamos, agarro, que ya relapa contra el río Tras la mina y la encomienda, tras el satrapa y el frío Pauta losos del futuro, murienta por lo envío Huracán multiplicado por el múltiplo del limo Dice el polvo, dice el agua, dice el viento que lo dice En el valle, en la montaña, en la ubría, en las paíces Dice el árbol, dice el agua, dice el viento que lo dice Siempre hay hombre, hay que unirse Flor y barro, hay que unirse Hombre y hombre, hay que unirse Pueblo y pueblo, hay que unirse Dile a la gente, amor, que se atreva a soñar Aún sobre el horror, la muerte y el chacal Muy lentamente el sol Ha vuelto al trebolar Y en el rocío azul, comienza a despertar Vengo de un sueño, amor, que no quiero olvidar Un niño, un árbol, voz Mi copla y un cantar Toma este sueño, amor Paloma y palomar Que crezca en el verdor Y echa a volar El vino maduro Morado de cantar Y el viejo labrador Volvió a sembrar la paz Ayer abrió la flor Su oficio de aromar Y el júbilo del sol Pasó por el trigal Dame ese sueño, amor Que lo voy a sembrar Para que el corazón Vuelva a soñar Con alegría fui Montaña, ya no hay mar Y con ella volví La pura claridad Dile a la gente, amor Que se atreva a soñar Aún sobre el horror La muerte y el chacal Por la alegría estoy Luchando hasta el final Si muero sueñenme Se termina Música Música Muy lentamente el sol Ha vuelto a trebolar En el rocío azul Comienzo a despertar Tengo de un sueño, amor Que no quiero olvidar Un niño, un árbol Y con la lluvia cantar Toma este sueño, amor Paloma y palomar En Cristo en el verdón Es enamorada El vino maduro Morado de cantar El vino maduro Y con la lluvia cantar 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 El centro en afín El vino maduro El vino maduro Y con la lluvia보 Y con la lluvia cantar Y con la lluvia cantar El vino maduro El vino maduro Y con la lluvia cantar El vino maduro La entraña de Bolivia es puro pan de estaño Pero esa no es la muerte Minera o campesina en su antigua inocencia Pero esa no es la muerte Abajo duerme un río de metanés dormido Pero esa no es la muerte Un gigante de estaño caído para siempre Pero esa no es la muerte Pero esa no es la muerte La muerte vive arriba Succionando el petróleo La muerte vive arriba Y golpeando a la vida Y ya mi pueblo llega Que renta por lo suyo Ya con las manos limpias Y el corazón caliente Alibre el arte y libre El daño sobre el día Tomás un pan terrestre Viva de la tristeza ¡Viva de la tristeza! ¡Viva de la tristeza! ¡Viva de la tristeza! ¡Viva de la tristeza! Verde Brasil Verde Brasil Desmesurado ademán De sur a sur Del Amazonas al mar Lejos de tu luz La distancia es otra soledad Y la soledad Es un velero en el mar Joga en lo azul Pero no viene ni va Para echar a andar Hace falta un viento popular Amanecer Es pisar el despertar Para soñar Hay que saber madrugar Tú despertarás Con la furia viva de un volcán Creo escuchar allá en el viento Un rumor Como de mar O tumultuosa canción Digo que es Brasil Que otra vez Se ha puesto a caminar Quiero escuchar allá en el viento Un rumor Que va a escuchar allá en el viento Allá en el viento Allá en el viento Un rumor Como de mar Con tu furiosa canción Que va a escuchar allá en el viento Que otra vez se ha puesto a caminar Que otra vez se ha puesto a caminar Que otra vez se ha puesto a caminar La traffic La 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 Gracias por ver el video. 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 Así sea, pero esa no es la muerte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y tu tu y 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